¡Yeah! ¡Ah! ¡Experimental House, baby! ¡Yeah! ¡Ah! Escuche como suena ¡El barrio! ¡Imaginando la consola! ¡Yeah! ¡Un shoutout pa' todos los trappers, baby! ¡Free Verso Boss! ¡Yeah! ¡Free DJ Meta! ¡Yeah! ¡Oh wow wow! Ellos buscan el gramo, yo busco mi Grammy Estar mirando olas a costa en Miami Ellos buscan el gramo, yo busco mi Grammy Estar mirando olas a costa en Miami Ellos preguntan que, ¿cómo pegué? Llamé al dealer, le dije por cien Ellos preguntan que, ¿cuánto cobré? ¿Pa' qué mierda quiere saber? Eso usted, ¿qué? Y ella pregunta, si yo pegué Si ya grabé, con el pegué Si es que ella subí Mi nivel Ando en Uber, en avión y a veces en tren Hay que estrés Joder con tres Me enfoco en una Me compro el Benz Y está sonando ¿Qué es lo que? En las radios, en los bloques y en tu PEM Ando de gira de concierto por Miami Papi, yo hice esta mierda por mi money Papi, yo hice esta mierda por mi honey Papi, yo hice esta mierda por mis homies Ellos buscan el gramo, yo busco mi Grammy Estar mirando olas a costa Miami Estar mirando olas a costa Miami Ellos buscan el gramo, yo busco mi Grammy Estar mirando olas a costa Miami Experimental House, bebé Escuche como suena Tela Open Door Inc La familia